Y ahora vamos a hablar con Ariel Gavilán, representante de Fiat y Chrysler, ahí en el Auto Show Los Ángeles 2014. Bueno y aquí con Ariel Gavilán en otro Auto Show de ahora en Los Ángeles, hemos estado ya en Miami hace no muy poco y ahora bueno la segunda digamos jornada del campeonato de showroom del 2014-2015 Ariel. Muy bien, muchas gracias y muy contento de estar nuevamente contigo. Y Fiat sigue creciendo, ahora recién presentaron dos versiones diferentes del 500 y del L allá en Miami y ahora una más todavía. Exacto, mira, tú has dicho la verdad, este año va a ser el año que más ventas vamos a tener en los Estados Unidos desde que reintroducimos la marca en el 2011. Y parte de eso es el producto obviamente, en Miami presentamos dos bus models o dos modelos especiales. También pusimos una transmisión automática en el 500L y en el Avar que van a salir en los próximos meses. Y hoy es un día fundamental para el futuro de la marca en este país, ¿por qué? Porque hemos presentado a la prensa el 500X y el 500X no es un modelo especial, es un auto totalmente nuevo y es la primera vez que la marca Fiat en los Estados Unidos ofrece tracción integral. Y eso incluso es diferente desde el punto de vista de dónde se fabrica, porque tengo entendido que los otros, todos los que se venden en Estados Unidos se fabrican en Toluca, en México, pero este viene de Italia, ¿no? Exacto, tenemos el 500X, exacto, el 500X en Toluca, México, el 500X se fabrica en Serbia, pero este, exacto, este auto se fabrica en Melfi, una planta totalmente renovada que obviamente Melfi es en Italia. Y bueno, ¿qué características tiene? Obviamente la tracción 4x4 que es fundamental y ¿qué otras características tiene este nuevo vehículo? Exacto, lo que esto nos permite desde un punto de vista estratégico en la tracción integral es, nosotros somos muy fuertes en lo que se llaman los estados sonrientes de los Estados Unidos, obviamente California, Texas, Florida, pero necesitamos un vehículo con tracción integral, ¿por qué? Porque en la zona del noreste de Estados Unidos, donde hay desafortunadamente temporales y mucha nieve, la gente lo necesita, es un must have, ¿verdad? Eso número uno. Número dos es el diseño italiano, nosotros somos la única marca italiana por debajo de los 30.000, 20.000, lo que tú quieras, que ofrecemos diseño italiano. Nuestras marcas, también hermanas como Ferrari, Maserati, etc., tienes que pagar mucho más. A Romeo también, que está también entrando muy fuerte, ayer escuché los planes de la compañía, realmente impresionado con lo que viene, ¿no? Exacto, los italianos se vienen, pero bueno, tenemos el diseño italiano, la tracción 4x4 y el interior y la tecnología de este auto, realmente es muy difícil ver todo este nivel de tecnología en un auto pequeño como este. Impresionante lo que ha hecho Fiat, ¿no? Porque recién volvió a Estados Unidos en el 2011, 2012, y en cuatro años ha avanzado tremendamente algo que no es fácil en esta industria, y sobre todo en este momento en que la competencia es feroz, hay muchos modelos saliendo de todas partes, ¿no? Exacto, creo que tuvimos suerte y la estrategia pagó fruto, ¿por qué? Porque empezamos con 30 estudios o concesionarios, si tú quieres, y ahora estamos con 219 aquí, tenemos 48 en México, 80 en Canadá, entonces la distribución ha mejorado mucho, tenemos más productos, el marketing se alineó, y una cosa que lo digo realmente de corazón, el público hispano ha sido fundamental, si tú ves los tres estados en los cuales lideramos ventas, California, Texas y Miami, no hace falta decirlo, exacto, Florida, no hace falta decirlo, es alta penetración hispana, y no tengo los últimos números, pero es desproporcionado, el público hispano que compra Fiat es desproporcionado, es muy alto con respecto al general. Yo creo que eso tiene que ver, una cosa que hablamos ya hace 3, 4 años, cuando estaba empezando el reingreso de Fiat a Estados Unidos, es una marca muy sentimental, mis padres tuvieron un Fiat allá por los años 70, por allá, y todo el mundo lo recuerda, así que quizá esa es una de las razones por las cuales entre los hispanos el reingreso fue más fácil, digamos, ¿no? Creo que sí, pero también creo que hay algo un poco más que tiene que ver con la calidad expresiva de la marca, ¿no? Y el bajo precio, ¿no? O un precio justo, es decir, no necesitas pagar de más para tener estilo, para ser cool, para ser diferente, y creo que si tú vas, no tienes mucho, vas a Miami, Texas, ¿ves? El público hispano le gusta expresarse, le gusta divertirse, le gusta ser diferente, y creo que la parte expresiva latina de la marca le pega muy bien. Y esa estrategia de ediciones especiales como la de Gucci y todas estas otras también, ese es el otro elemento. Exacto, es increíble, el modelo Gucci fue el que más rápido se vendió en nuestro portafolio, estás hablando de un vehículo que se vendía casi a 30.000 dólares, y tú dices, un vehículo de segmento tan pequeño, a 30.000 dólares, pero la gente lo amó. Exacto. Y bueno, entonces, ¿cuándo viene la 500X? Porque generalmente en los juegos se presenta y tarda unos meses, ¿no? En llegar al público. Vamos a lanzarlo en el segundo trimestre del año que viene, esperamos alrededor de junio, julio del año que viene tenerlo en el mercado. Ya en el mercado. Y bueno, aquí en el Autoshow de Los Ángeles, otra presentación, bueno, de las muchas que tuvo el grupo Chrysler, porque como mencionabas, está aquí Alfa Romeo, está Maserati, está Fiat y está Chrysler también. Y Chrysler era uno de los autos más clásicos de la línea, el 300, ¿no? Una nueva... ¿Es generación o es un redesign? Yo lo diría es un redesign o volver a la fuente, porque si tú recuerdas lo que me impactó a mí cuando la primera vez que lo vi a este, me hizo recordar al primero. Claro. Si tú te recuerdas, el primer 300 tenía ese frente, ese frontal tan imponente con la marca Chrysler, que choqueó a mucha gente, pero fue la razón del éxito. Creo que este auto lo que hace es recuperar un poco el espíritu original del... Y por supuesto le agrega nuevas tecnologías, nuevos motores y todo eso, ¿no? Exacto. Transmisión de 8 velocidades, los motores, mejor economía de combustible y como lo presentaron ayer, el interior... Antes, si tú obviamente conoces muchísimo el mercado automotriz, los americanos tenían buen estilo, pero el interior le faltaba, comparado con los europeos. Y en todas las marcas, para ser honestos, para ser justos, ¿no? Exacto. Los europeos tenían casi este monopolio del tema de calidad. Era un tema alemán. Claro. Creo, si tú entras hoy a estos autos y tapas todas las marcas, no dices este sedán, es un sedán de lujo. Es absolutamente increíble cómo ha mejorado en todos los aspectos la industria automotriz. Así, bueno, Ariel, muchas gracias. Ya prácticamente estamos terminando el año, porque ya no hay más eventos de... Bueno, hay el 300 donde vamos a ir a probarlo en carretera, pero en cuanto a autoshows y todo esto, estamos cerrando el año con las coberturas. Así que te agradezco por todo el apoyo de Chrysler con nosotros y seguramente en 2015 vamos a estar muy ocupados con más noticias, ¿no? Muchas gracias a ustedes y esperamos que seguimos bien. Gracias. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.